ya hoy hola de nuevo a todos soy canina rothin bienvenidos a todo vapor esta semana entre una cosa y otra van a aparecer en el canal unos cuantos dispositivos de buena gama de un nivel bastante superior a lo que suele aparecer habitualmente yo por lo más general adquiero un mod de buena gama mensualmente con el dinero de los colaboradores de patrón y luego se sortea entre ellos en esta semana entre el de clown que me lo prestó uno de los patrón y también por ejemplo otro modo que va a venir que me lo compro yo para mí vamos a juntarnos con varios dispositivos como digo de buena gama de un precio un poquito más elevado y demás pero sabéis que no es la tónica general del canal y tampoco va a ser lo que hay a partir de ahora ni muchísimo menos no están las cosas tan bollantes hoy vamos a ver un dispositivo de como decimos gama un poquito más alta un mod mecánico de origen ruso que aquí estoy yo dándole un poquito así de misterio a la cosa y ya habréis visto en el título que se trata de el thunder 21 700 unos mod estos thunder que desde que salieron sus primeras versiones la 18 y la 20 mod que captaron mi atención mod que gustaron a muchísima gente pero que yo nunca me decidí a comprar porque me hubiera gustado adquirir una versión como ésta 21 700 pero lo que había entonces disponible era el 20 700 ahora sí por fin tenemos una versión para batería 21 que es el que venimos a ver hoy así que no perdemos mucho tiempo vamos a la mesa y le echamos un mirazo bueno pues esta es la preciosísima presentación en la que viene este thunder 21 700 como veis se trata de una especie de empaquetado de madera muy chulo con un cierre de cuero por la parte exterior se como veis se trata de madera y aquí en el lateral pone lo que el el modelo 21 700 y el color blanco para abrirlo se da aquí una vueltecita la verdad es que chulísima la presentación y abrimos esta lámina de aquí y adentro encontramos nuestro mod bien protegido con esta fundita además del mod nos viene adquiriendo también una especie de pequeño manual de instrucciones en el que nos hacen unas advertencias y nos dicen cómo funcionan las distintas piezas que nos vienen incluidas y demás que ahora os explicaré yo bueno pues le he bajado un poquito el brillo a la cámara porque como veis es un mod de color blanco y la verdad que un blanco muy blanco nieve muy brillante y estaba deslumbrando mucho a la cámara espero que lo estoy viendo perfectamente vamos a echar un vistazo a este mod a este thunder 21 700 como veis un mod tubular de origen ruso y vamos a empezar a verlo por la parte superior mod que es para atomizadores de 24 milímetros vamos a colocar este de 25 y ya vemos que aquí empieza a tener un ligero escaloncito así que lo que mejor le queda son mod de perdón atomizadores de 24 aquí arriba nos hace esta especie de zona más hundida que como ya sabemos evita en parte que se queden los atomizadores pegados y que si hay alguna fuquita de líquido se quede en esta zona y no pase hacia la zona de batería la forma que tiene el tubo como veis aquí es 24 y luego se abre un poco y luego tiene este anillo que se abre aún más no sé si lo veréis bien pero aquí tiene una grabación que pone el thunder y por la parte de atrás el número de serie en este caso el 471 la zona central va haciendo como una especie de rebaje así en forma espiral que no me salía la palabra una forma espiral o helicoidal que va haciendo por la parte central y esta parte otra vez más ancha inferior que ya es lo que es la zona para desmontar el pulsador pulsador inferior por supuesto ahí veis que tiene una salida de ventilación y vamos a abrirlo y vemos otras cosas que vienen incluidas que todo viene metido dentro del tubo así que quitamos aquí y lo primero que nos aparece es esta piecita piecita que como imaginaréis se trata para el uso de batería 18650 una un espaciador de 5 milímetros para cuando utilicemos batería más corta nos vienen más cositas aquí dentro nos vienen estos plastiquitos que ahora hablaremos de ello y también nos viene esta otra pieza esta pieza para intercambiar por la que viene de serie como veis son dos piezas iguales pero trae este pequeño pin que podemos sacar de aquí lo que pasa que está bastante duro la cuestión es que uno es más largo que otro y en caso de que tengamos por ejemplo atomizadores que tengan el pin muy saliente tenemos que utilizar el uno o el otro en función del recorrido que queramos de del pulsador así que como digo uno tiene un espesor distinto al otro esta pieza va metida aquí aquí que la vida es montada lleva como una especie de diente y va metida aquí dentro como a presión cuesta muchísimo sacarlo yo lo he sacado para verlo por la parte interior y la verdad es que cuesta bastante tenéis que meter aquí alguna especie de destornillador plano o algo hacer un poco de presión y me da mala sensación a la hora de quitarlo porque me da miedo de que se pueda estropear se pueda romper ahí dentro lleva un muelle que lo que hace que esta zona vaya para arriba y el contacto es interno esta zona de aquí digamos de contacto es fija que es la que hará la parte de contacto continuo con el tubo y aquí como veis subiremos ahora contacto con el tubo y dentro es donde se cierra el circuito por lo tanto tendremos siempre contacto directo con batería que evita los arcos eso esas manchas negras que nos salen por arcos voltaicos entre batería y los polos como digo una pieza que cuesta bastante trabajo de quitar no lo voy a quitar aquí porque tampoco creo que merezca la pena de hacerlo únicamente para limpieza y además como veis los contactos vienen todos con ese baño de plata que evita que se ensucien así que es una operación que no habrá que hacer muy frecuentemente la ventilación sería por estas rayas de ahí esas ranurías que vemos en ese plástico y de ahí a esta zona de aquí inferior por lo tanto positivos hacia abajo en este modo vamos a ver el tubo por la parte interior ahí como veis se trata de un tubo de latón completo y por la parte de dentro ahí vemos ese color no trae recubrimiento ni nada y este contacto bastante curioso que tiene este mod son como muchas patas muchos cortes hechos en el latón y el sistema de pulsación es aquí tal como veis digamos que esto va rozando son una especie de garras de puntas que entran rozando en esta pieza de latón entonces cuando nosotros subimos este contacto se hará con todas estas patas del latón por la parte de dentro un contacto que la verdad es que se me está haciendo muy cómodo y parece bastante fiable un mod que me ha estado funcionando muy bien cuidado que no se os caiga el tubo así porque como se os caiga el tubo así de un golpe en una de estas patas probablemente se joda se doble o lo que sea y ya no consigamos un ajuste correcto vamos a hablar un poquito de estas porquerías que vienen incluidas para esto si voy a subir un poquito el brillo de la cámara ahí espero que lo veáis mejor esto yo cuando lo vi de verdad y esto que es me parece una auténtica vergüenza que ven que ven que venga esto así esto si no sabéis lo que es me imagino que la mayoría lo estaréis imaginando estos son adaptadores de batería o sea se supone que si utilizamos una batería 18 tendremos que coger la batería 18 y meterla con esto así suelto dentro de del tubo y luego meter el adaptador este inferior para baterías 18 o sea me parece súper chapucero la verdad me parece súper chapucero además ahora se queda ahí cogido esto la verdad que es una auténtica porquería y este es para batería 20 si utilizamos batería 20 en vez de 21 le ponemos este a la batería 20 para hacerlo de la misma manera esto la verdad que me ha parecido una auténtica horterada me ha parecido si os acordáis del adaptador que traía el overlord el god mod overlord que ya lo critiqué por su baja calidad esto me ha parecido incluso aún peor porque encima tenemos que meter la batería así como rodeándola podrían haber hecho un adaptador normal y corriente de los que estamos hartos de ver de este tipo así rígido y meter la batería dentro y hasta la verdad que no me ha gustado nada este detalle esto lo podrían haber mejorado muchísimo es lo que menos me ha gustado del modo como digo creo que lo tenemos todo visto por aquí para la instalación de la batería simplemente tenemos que roscar el atomizador que ya vamos a ir poniendo el de las pruebas batería como digo con positivo abajo por lo tanto negativo hacia arriba y la instalación del pulsador tal que así con esto ahí suelto lo metemos lo roscamos y ya lo tenemos listo para funcionar así que vamos a pasar a la prueba de salida de potencia de este modo bueno pues como siempre lo tenemos aquí conectado con nuestro atomizador de prueba la batería se encuentra totalmente cargada en el entorno de los 417 418 así que vamos a dar una pulsación y vemos la salida de potencia que da 3 con 28 largo vamos a hacer una comparación con el mod habitual con el slam piece que siempre utilizamos como referencia y el slam piece misma batería mismo atomizador hemos tenido 328 con el thunder con este 338 como veis una décima por debajo del slam piece lo cual no está nada mal una salida de potencia bastante decente para un tubo de pulsador inferior y fabricación en latón así que lo tenemos todo visto por aquí vamos arriba y hablamos un poco más de bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba que os apareció de cerca este el thunder 21 700 un mod que como digo siempre me había gustado mucho estéticamente pero en las versiones primeras que sacaron 18 y 20 700 ninguna de las dos me convencía uno por la batería pequeña y el otro porque eran baterías 20 y yo en los mod de una batería prefiero la verdad 21 así que me puse bastante interesado cuando vi esta versión 21 y en el momento que he podido como digo con los fondos de patreon he adquirido este para revisión en el canal y ya está sorteado y tiene su ganador así que creo que esta va a ser la última vez que lo disfrute aquí con vosotros en el vídeo vamos a hablar un poquito de puntos positivos y negativos del mod vamos a empezar por los negativos en cuanto a los puntos negativos esto de verdad yo no sé qué les pasa a los rusos con el tema de los adaptadores de batería el god mod overlord visteis que traía un adaptador que era una auténtica porquería pero esto incluso lo supera es hasta peor un trozo de plástico así lleno de raya que además no se dobla ni bien se tuerce por donde le da la gana no queda ni no queda ni redondo la verdad es que esto me ha parecido fatal podrían haber puesto un adaptador normal y corriente con un tubo de plástico cerrado y ya está si es que tampoco hace falta calentarse mucho la cabeza y seguramente en china eso valga un dos duros no tienen por qué fabricarlo ellos ni muchísimo menos pero bueno esto la verdad que me ha parecido muy muy mal otras cositas de puntos negativos el desmontaje del pulsador como he dicho un pulsador que vienen los contactos con baños de plata y se hace un poquito complicado el desmontarlo se desmonta bien pero hay que andar forzando con un destornillador plano muy chiquitito por ejemplo de los que tenemos con los de los atomizadores hay que forzar el plástico para adentro para irlo sacando del pulsador y me da mi miedo de que con el tiempo o si somos un poquito bruto lo podamos llegar a romper realmente sólo hay que desmontarlo cuando haya que hacer una limpieza y con los contactos de plata que trae con baños de plata no habrá que hacerlo muy frecuentemente pero si es cierto que también esas piezas como hemos dicho son intercambiables y una trae un contacto un poquito más largo y otra un poquito más corto así que si nos hiciera falta porque tenemos por ejemplo un atomizador con el pin más largo o más corto y queremos cambiar el tiro si tenemos que cambiarlo más frecuentemente pero como digo un sistema que me hubiera gustado que fuera de más sencilla de más sencillo desmontaje por lo demás en cuanto a puntos negativos no le voy a sacar ninguno más vamos con los positivos lo primero el empaquetado me ha gustado mucho la presentación este cilindro de madera la verdad es que es chulísimo me ha gustado mucho viene con sus instrucciones viene con esos adaptadores que bueno también nos trae el otro pin para cambiar el recorrido y también el adaptador a batería 8 650 186 50 que además es magnético no lo he enseñado pero además es magnético se queda metido en la batería por lo tanto no andará suelto por ahí en cuanto al empaquetado y la presentación todo muy bien el modo en sí estéticamente me ha gustado mucho la pintura me está resultando de muy buena calidad un ceracotado o lo que quiera que sea esto que le digan o una pintura al horno no sé qué será pero la verdad es que se ve una pintura bastante dura no es una pintura lisa brillante sino una una pintura que tiene como rugosidad no es tan rugoso como el wood mode que vimos que era casi lija pero si es una pintura que ofrece buen agarre y no queda un acabado muy brillante para que luego se arañe y se vea el feo con el tiempo creo que es una pintura que puede aguantar bastante bien la estética en general del modo me gusta un tubo muy cortito es un modo que se queda muy muy corto muy pequeño sobre todo para ser 21 700 y bueno integración hasta 24 milímetros que creo que es lo más normal para utilizar con un tubo de estas características los 25 ya quizás se hagan un poquito grandes aquí tengo montado un 24 un bonza 1.5 con un dual coil vamos a pasar a probarlo vamos a dar un par de caladas y vemos lo que es la salida de potencia y demás tengo montado un acero 10 en dual coil en este bonza como digo vamos con él el pulsador va genial me encanta el pulsador tiene una resistencia media el botón es muy grande es toda la parte inferior toda esa parte inferior en lo que es la el botón le podemos pulsar en cualquier parte que hace contacto y la verdad que el pulsador me da muy buena sensación me gusta mucho y en cuanto a la salida de potencia se nota una buena salida de potencia en este modo no he tenido falsas pulsaciones ni nada un mod que en ese sentido me ha gustado mucho parece que ese sistema que lleva de muchas patas muchos contactos en la parte interior que ajusta con todo ese bloque de pulsador que hemos visto móvil hace su función y hace siempre contacto en cualquier posición incluso creemos un poco de lateral o lo que sea siempre hay varias patas que hacen contacto con ese bloque y la verdad que el pulsador es una auténtica gozada nunca se me ha calentado nada no he notado calentamiento ninguno ni nada de eso así que en general un mod que a mí me ha gustado mucho si buscáis un tubo 21 700 tiene un precio un poquito elevado pero si ofrece muy buenas calidad buena salida de potencia no me ha dado ningún tipo de problema quizá a tener en cuenta un poquito sólo eso del desmontaje para la limpieza y eso que es un poco más como digo no hay que andar ahí con paciencia y con cuidado para no romper esa pieza que no parece que sea demasiado débil la verdad la tengo aquí si se puede doblar y demás pero no sé si con el tiempo este plástico se endurecerá o se nos puede llegar a romper o lo que sea bueno no obstante tenemos otro por si se nos rompiera no está todo perdido así que nada más por el día de hoy como digo un mod que me ha gustado mucho y que pronto saldrá para su propietario mod que está sorteado entre uno de los patrón o entre todos los patrón con un ganador así que agradecerles a los patrón el haber hecho posible esta revisión que se ha comprado gracias a sus fondos y nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto la fuerza es strong and my family